hola bienvenidos y bienvenidas un día más a la sonrisa de bea bueno en dos cajas de estas ayer me vinieron a ver yo no lo había visto novedades de técnica 3 bueno aquí tengo cosas que bueno y me vinieron en dos cajas porque en una en un pedido habían unos descuentos en el otro otro que me interesaba yo digo pues no pero en llamas veis típico acoyano y está y bueno no sin antes ya lo sé ya lo sé pero vienen reyes papá noel par somber a ver a mí personalmente a ver es porque le he cambiado la correa porque viene en esta caja y la correa eso fue este verano y claro al llevarlo que ocurre que la correa me daba calor y la cambie veis viene la otra correa y me daba calor y viene esta otra dorada pero me va a mirar le he cambiado la esfera bueno aquí ya sabéis lo sabéis los ejercicios pulsaciones cronómetro ya sabéis que aquí está absolutamente todo en estos relojes o sea este es el yo mirar veis como lo he puesto las esferas redondas me encanta es así muy a juego con el dorado me gusta mucho y este nada lo que yo os digo el móvil en el bolso suena el móvil y diga porque yo lo he hecho whatsapps os entra todo en este yo os enseño este tengo otros y si queréis os enseño los otros para eso os va a quedar hay de un descuentos con códigos que os vais a quedar flipadas a lo mejor 30 euros un reloj de estas características y así el cierre me encanta o sea tú lo metes y claro y lo ajustas a tu altura y me parece que un reloj de estas digital de estas características es que vale la pena mirar veis yo tengo aquí siempre las pulsaciones porque para controlar como me da el corazón y lo tengo siempre muy a mano pero ya habéis visto lo tengo así puesto y nada y este es el modelo que llevo ahora os lo pondré os lo pondré porque aquí está más pequeño pero hoy os voy a poner el modelo que llevo me gusta mucho de verdad para mí mi favorito por las características por lo que tiene por lo que puedes hacer con él por la elegancia este para mí y yo creo que ha sido la correa al cambiarle la correa me ha gustado yo soy así más ya sabéis veis es súper elegante y os lo digo por eso para estas navidades pues yo os lo recuerdo simplemente veis aquí tengo el cargador o lo recuerdo simplemente porque a veces decís y que regalo y por 30 euros dices hoy y quedáis de maravilla os dejaré después mi descuento y todo y si queréis pues oye yo como opción y os lo he dicho si yo tuviera que hacer regalos yo compraría estos relojes no es no es broma yo los compraría porque vamos a ver tienes que hacer tres regalos pues uno para cada uno un reloj que hay varios modelos y a la uno para cada uno a ese precio y no te gastas ni 100 euros yo lo digo ahora y me gusta muchísimo y mi marido lo lleva puesto el señor x no se lo quita vamos está contentísimo dice madre mía vea contentísimo estos días que ha venido iba conduciendo y de repente empezaba a sonarle el teléfono el reloj y yo eso que es dice que me están llamando por teléfono y está aquí le entraba un whatsapp también yo digo es que es el reloj o sea que los de caballero también vale echáis un vistacito a la página y yo os enseño los que tengo y este es muy bonito muy elegante ya lo habéis visto este es precioso que queréis que os diga para mí precioso vale en esto me ha venido pues de ciaja o sí sí jabón de ducha esto para las manos de naranja otro de 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 menta esto una lavadita de manos porque no creo que para más sino que para una lavadita de manos y después crema de jazmín bueno con micro colágeno y ácido hialurónico este pues igual este bueno lo dejamos todo aquí en su sitio vale entonces os voy a enseñar una ley una de estas que venían dos cajas iguales la otra la tienen los niños dentro que están jugando digo a ver si me dejan en paz vale tengo uno porque tengo uno no sé dónde está a ver si está aquí y si no está aquí me lo habéis visto usar a borrillo que es azul igual lo guardado en el dentro cuando dicen arreglos pero lo tengo en azul para matificar matificante no está aquí o sea que está allí no pasa nada vamos a ver os enseño hola que quiere saludar un bombón bueno de técnica a ver esto es todo baratísimo menos una cosa esto es muy barato yo cuando lo vi y hace tiempo que no pido a maquillalia y cuando lo vi yo digo tecnic tres por dos y ves cuando ven aquí que vete de tecnic esto es un sellador yo tengo otro este es un sellador a ver setting spray vale spray fijador y creo que es de todos modos os lo voy a poner con ácido hialurónico piel vale mate y long lasting o sea te deja te maquillas te quita brillos y dura long lasting y tiene ácido hialurónico y lo que y el esto vale lo vi me gustó el precio ridículo os lo digo yo digo bueno lo pido por eso porque me pareció muy bien de precio el otro me gusta mucho o lo terminé porque si no está aquí igual lo he terminado porque yo lo tenía muy a mano igual lo he terminado que no me extrañaría nada y dije lo tiro porque yo no soy de guardar y decir productos terminados no bueno después vi esto yo voy cogiendo de tecnic también primer base de teint como quedará en piel no lo sé es este producto novedad también pero claro veis aquí pone es blanco pero pone primer una base de a esto debe ser primer para que te pongas en la base tintada la base de color y es así el envase me parece buenísimo y nada más el envase ya de tecnic también esto es tecnic después cogí esta esta base no sé si la tengo o no y si la tengo ya estará chuchurría creo que es la pro finis mate fix esta estaba ponía novedad igual la han reformulado no lo sé pero yo la cogí tecnic seguimos con tecnic yo digo bueno pues sigo con tecnic después esto de tecnic yo compré una ya no pasa que la tiré porque ya y me flipó y dije tengo que volver a comprar y se me olvidó la base en barra esta bueno es en barra mirarla el color es el mío porque yo sé que es con mi color pero que hice a ver esto me costó esto es y crema foundation vale y habían muchos habían varios tonos a las que no veo el tono pero pedidos pedidos por qué veis mirad pedidos son distintas este se ve más rosado mi subtono es más rosado este es más amarillento y yo dije vaya a ser que me guste como la otra y a mí me da igual usarlo de corrector o sea corrector de tanto que me gustó la otra ahora ahora que se había quedado del viaje para arriba pero creo que estas valían 1.99 cada una y encima tres por dos y pensé eso yo digo uy esta tira por rosada que es mi piel rosada y esta más amarilla y por el precio que era y hay cosas que me salieron gratis creo que una de estas gratis yo digo bueno no pasa nada después novedad también tecnic va sacando el corrector este rosado ha sacado el canvas normal el canvas amarillo banana y el rosa pues yo digo mira novedad también la voy a coger porque no hola chicos vale aquí aparece clareza clareza lo he visto mucho por ahí no sé la marca clareza la he visto que la utilizan y yo digo barata no siguiente nivel os lo vuelvo a decir esto es el 04 mirage baja baja no tú tú para allá ya me has tirado todo esto tú con happy happy ya sabe viene en esta cajita y es igual me equivoqué de tono que había muchísimos tonos mirad veis viene esta cajita mirad y es un colorete mirar como ese colorete había muchísimos tonos yo cogí este es muy es clarito pero a ver da igual a ver no está bien no está bien y tiene brillito que es lo que me gusta a mí como los que digo tipo Kiko tiene y es vamos a ver esto se da dulce y suave es muy sedoso muy muy sedoso y era y esta marca clareza funder de todos los precios para que flipéis porque es que yo empecé a ver empecé a ver yo digo pues mira lo hago y como hace tiempo que no pido y así tengo novedades y enseño novedades que hace mogollón vale después esto un corrector este corrector a ver el color fire ya veis lo que yo pido fire vainilla mirad veis el dedo que me metió la uña ahí está fire vainilla todos estos colores eso es mis tonos pero es que yo no sé si tengo no es creo que es otra marca es de es de es de senso de catriz no es técnica técnica no es no porque yo sé y no es técnica roto la caja y es esto veis es un corrector vale pero qué pasa que este estos correctores suelen ser muy brutos o lo digo a ver por experiencia de yo usado de estos de botecito de no sé qué marca 22 marta no sé si catriz y otra no sé pero son pesa son de ensotes hay 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 que probarlo seguimos después esto también de clareza esto y ya os digo en los precios lo vais a flipar un colorete en barra esto se estila muchísimo ya sabéis no lo tengo que mirar veis el otro de él el de este de técnic el otro color y tengo el otro color esto a ver yo lo tengo aquí a ver este de me cago sesión que un tocho este es clareza vamos a ver en fin yo lo enseño y hay más vamos a ver es un colorete en barra colorete y labial en las dos cosas se utiliza para las dos cosas y de la marca esta no la conocía como no suelo entrar hace tiempo en maquillaje no me entero y normalmente voy a las novedades y pongo siempre precio ascendente para que me salga ante lo barato porque hay cada precio por ahí que os caeis para atrás vale después cogí de catriz esta última base soft glam filter fluida esta es la última base de catriz voy a probarla a ver qué tal porque sabéis que yo piel grasa todo el rollo pero bueno por probarla no pasa igual me gusta vamos a ver matificando no se sabe con polvo y esta es la última veis soft glam filter veis es esta esta es la última que ponía novedad vale esto no pero esto no es novedad lo he visto lo he visto pero no lo he visto mucho porque es un es un esto raro y la gente pues igual pues ha tirado un poco para atrás por la rareza pero bueno como es raro y eso rara yo digo por lo pido si total mirad es esto de technique esto de technique yo lo vi hace tiempo y dije yo quiero eso que me hace gracia o sea es una cosa pues un producto a ver transparente ahora como lo veis rosa no transparente vale esto según el ph de vuestra piel sirve de labial y de colorete saldrá un color otro color y yo lo vi así yo dije mira y me hacía gracia y digo pues lo voy a pedir los precios lo estoy flipando ya no vale seguimos esto también es de es de lo último de w7 esto presuntamente también te lo pones y cambia de color veis como ahí mirad veis como ahí se ve como un fucsia al final vamos a verlo y lo veis mejor porque veis veis como cambia el color yo no sé me voy a poner y a ver si mientras cambia dicen que se habían habían varios por ejemplo sabe sabor a plátanos sabor a piña sabor yo no sé qué sabor coge creo que a frutos rojos porque me gustan si ya está cambiando de color si mirad ya está cambiando de color habían varios baratos os lo digo digo cojo uno por tenerlo y probarlo que es como los camaleón pero los camaleones otro nivel maribel vale después vi esto que es vale controlador de poros en barra de la marca técnica técnica una barra es una barrita y me gustó mucho porque sabéis que yo zona conflictiva y punto pelota me gustó el concepto de lo que era la aplicación porque sabéis que yo es eso yo no me lo pongo normalmente veis que no me lo pongo en toda la cara el primer normalmente entonces vi este dije uy esto me gusta y también es novedad veis face por face por a ver lo veis es que está a ver si se ve bien face por es pues eso para tapar los poros de la cara vale que más ya se está acabando tranquila se está cogí también podría que era novedad pues yo novedad técnic veis técnic esto esto no sé qué es yo creo que es mirar y conforme es lo lo de siempre añadirlo a nuestra base para que le dé brillo brillito para que no sea tan mate y es esto esto de aquí pone glow vamos a ver creo es que lo leí pero como había tanta cosa claro y es eso me parece muy bien de pam pones la cantidad pones un poquito tú lo modulas bien me parece muy aseado muy aseado muy barato y es para eso vale pues este producto también y ahora os voy a enseñar vale clareza también ya sabéis que yo polvos a mí no me pueden faltar este es pequeñito vale era muy barato estoy mirando la cantidad polvos de arroz los polvos de arroz cuando te pone polvos de arroz son los más finos que existen por lo menos que yo he probado y que dicen que son los polvos de arroz y estos son de la marca esa nueva clareza baratísima yo digo conmigo os venís y pues veo de tecnic no sé si lo habéis visto ya a ver yo creo que es nuevo y que lo otro no fue tecnic tecnic no sacó esto no esto es nuevo lo sacó fue otra marca no lo clonó otra marca a ver a mí me lo mandó esto es siglam y después lo compré a no sé qué marca para comparar creo o no sé bueno la cuestión es que lo tiene técnico ya lo sabéis en mogollón de tonos baratísimo y es eso pues que no sé si decírmelo porque ya sabéis que y es eso que como no suelo entrar que ya sabéis dónde me tiro para otros lados pero esta vez bueno no lo puedo abrir pero no es por el celo se ha quedado como enganchado bueno ya sabéis el tema como es no la base la calentáis y hay que aplicar vale y por último de no por último no queda esto y otra cosa de la marca vivo 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 vi estos polvos que tengo que investigar porque aquí pone mirar vivo agua mist no tiene esto no están guardados dentro no tienen siglam esos que compré que se convierten en agua y si los tiene vivo a ver aquí está claro que se van sacando cosas no lo puedo abrir por cierto y lo sacan las marcas y esto vamos esto ya lo sabemos y puede sacarlo esta técnica w7 que le dé la gana pero el misterio está en yo tengo los los de que lo descubrí por por esto por ciclán son estos iguales ahora os lo diré tengo aquí voy a echar un poquito en la tapa a ver quiero que caiga la tapa cogerlos aquí por ejemplo no que va no no ahora no como ross el inspector ross no me lo ha aplicado y no he notado mojado los de siglan se nota mojado además los me enteré por ratolina lo notas mojado y luego se seca esto no esto es seco totalmente seco vamos a ver tengo de vivo porque tengo de vivo y tengo de vivo tengo faciales únicamente para bajo del ojo únicamente faciales para la cara los tengo y detrás y ahora estos pues bueno son buenos porque me vivo vale tiene cosas buenas y tiene cosas malas como todo pero bueno son polvos no pasa nada pero no son no lo he probado no que no está mojado esto y por último vea no lo vio donde tenía que verlo y lo vio en maquillalia y no puedo evitarlo y se compró esta fantástica y maravillosa paleta siguiendo la colección de moira vale ya sabéis ya sabéis ya me conocéis la vi claro todo esto es que todo esto es muy los precios y yo digo pues voy a coger una paleta voy a ver las de moira mirar que precios en morados tenemos toda reveteado en dorado por aquí es que es muy bonita sabéis que es como si fueran las paletas de cleopatra o yo que se veis el espejo que bonito no se ve y aquí está esto que parece que sea una caja de bombones esto esto es como una caja de bombones exactamente porque pone serie paleta serie de paletas dulce y estoy mirando si porque mirar han puesto esto que pone las cajas de bombones porque mirar una madalena otra madalena eso es un caramelo madalena un corazón y a moja mirar que bonita es los morados es que hola hola transición esquina o esquina después esta después puedes poner esta o puedes poner esta o puedes ponerte esta en la esquina después te puedes poner estoy viendo mogollones me encanta o sea que bonita es es que no se salva ni una ni una se salva y es lo mismo te gusta algún color o no si hay uno que no me gusta nada este color pero claro para transición va a ir muy bien es que ese tipo de colores como el color mostaza eso a mí no no me gusta pues ese no me gusta pero bueno para utilizarlo pues sí utilizarlo sí y lo que quería hacer era probar algo probamos algo porque claro imaginaros es que tengo todo esto lleno reloj recuérdame kit este se llama kit recuérdame algo lo que quieras quiero probar voy a limpiarme porque como me he puesto los polvos y todo con un poquito de agua micelar me voy a limpiar vale para que el efecto sea real y lo que quiero probar vamos a probar esto os parece bien el primer este de technique tan raro y yo os digo oye os digo oye no sé yo porque lo vi os lo prometo de novedad que lo ponía ahí yo digo pues vale pues novedad vea es que esto si está todo aquí ya lo habéis visto bueno me voy a limpiar también el esto lo del colorete que sí que pigmenta veis si al final pigmenta no es como el del mercadona que ese es otro pero está bien no está mal este colorete tampoco vamos a ver vale ya tenemos esto ya tengo mi rutina voy a ponérmelo y yo os diré ya lo sabéis que siento y que no siento que sientes vea vale podría haberme puesto el de barra pero como quiero ir ya veis quiero ir haciendo vídeos quiero ir haciendo vídeos y pues sacándolo todo probándolo todo no sé si os lo dije si os lo dije no ayer creo que os lo dije ayer que hablé con el señor x y me dijo lo del lunes dice no hay que ir a comprar el sábado porque el lunes como es fiesta no sé qué yo fiesta de qué es el día navidad y yo claro es que yo este año que a mí me da igual ya muy interesante la verdad es que a ver hay muchos primers muchísimos que se quedan blanco e incluso de siglam hay dos yo tengo el que no hay otro que es igual el de happy birthday hay uno que sí y otro que no ya está se ha ido al principio estaba como blanco y ya no está blanco ahora yo lo que quiero ver por ejemplo es si me hace roje yo estoy poniendo esto así nada a ver si me veis así los ojos es que he dormido bueno estaba muy cansada ayer porque dice cosas estaba muy cansada pero he dormido la primera noche que creo que he dormido doce horas once o doce horas me veis los ojos así porque he dormido mogollón no por nada yo estoy bien estoy fenomenal que lo sepáis estoy bien vale pues ya tenemos esto yo estoy fenomenal y y los que me rodean están fenomenal esto es un mensaje oculto cuantas tonterías hago si es que vale toco se nota pegajoso no es de estos que se quedan y hacen zoom no se queda pegajoso y que os digo pegajoso pegajoso pero que os digo yo no me normalmente este tipo de cosas no me suele molestar porque cuando le pones una base se queda más adherida cerrar poros yo si sabéis que si 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 eso si y en la frente ya lo creo si funciona como cierra poros tiene poros ven que te los cierro eso si que lo ha hecho eh me lo estoy controlando vale ahora lo que quiero hacer probamos tenemos más cositas para probar quiero probar esto y como igual os gusta o lo que sea la nueva de catriz a ver que tal me deja la piel como es eso que dicen que es veis me vino ayer por la tarde como dice que deja las sensaciones a uy las sensaciones a mirar ya no es de estas así me gusta más de pam pero bueno con glow pues vamos a arreglar la cara esta de sueño no no si tengo cara sé que tengo cara de sueño esta es la auténtica cara de sueño de Bea no es de otra cosa os lo juro os lo juro os lo diría o sea pero no pues desde hace pues eso un mes si un mes es la primera noche que duermo 11 horas y media del tirón he dormido no me he despertado ni una vez diréis vea que haces yo que sé lo que hago jejeje bobadas bueno me la hago con esponja y así le doy toquecitos o como lo vemos a mi me gusta más tengo esponjas a ver me gusta más con brocha porque se queda más a ver mmm para mí se queda más producto o sea la lo que es la brocha se lleva veis lo veis hay que poner más cantidad ahora por lo que estoy observando es creo que me estoy poniendo la cara llena de iluminador no sé ahora lo veréis Harry Potter no me falla a que no a que no happy volvemos a poner porque la primera es modulable ya lo veis porque es que la primera no me ha hecho nada es que no me ha hecho nada happy no ya sé lo que quieres si sé lo que quieres pero me vas a armar aquí la de cristo ay madre si aquí tenía otra cosa veis aquí hay otro producto ay vea venga toma de la marca jean también otro corrector rosa como son dos marcas distintas lo que veis eh tecnic y jean y también estaba súper económico otro rosa veis y es que estaba ahí en la caja se ha enrollado con los plásticos y no lo había visto o sea que tengo rosa el nuevo de tecnic y este de jean veis la brocha esta es maravillosa eh si hacéis pedido a a coger la brocha esta de harry potter para la base para mí es eso ya sabéis es el fuego como ahora lo lavo ya sabéis que yo esto todo va siempre os lo digo yo lavo usar y lavar he visto una ahí guardada yo digo esta para lavar y aquí al montón no al montón no hay solo una las otras ya están lavadas no es verdad yo os digo tengo que lavar para que veáis que yo no dejo brochas amontonadas sucias estas están limpias de esta mañana y se están secando y ahora pues lo puse ahora en un momentín y no se te acumulan es una gracia happy si empiezas a hacer ruido ya sabes te vas a ir fuera hay otra caja fuera en el recibidor pero luego me las tenéis que dejar para hacer la foto de portada a ver voy a opinar efectivamente voy a opinar a ver a ver esta base ya lleva brillo ya lleva incorporado como si a una base mate mate le hubieran metido brillo mirar fijaros mirar mi nariz mirar solamente mi nariz como brilla lo veis como brilla y por aquí como brillo estoy si estoy brillo mirar como brillo mirar lo veis pero vamos a ver que no es malo esto no no significa que sea malo todo lo contrario han creado una base que te da oye que no me desagrada eh porque siempre voy matosa además luego le ponen los polvos todo y se te queda una piel resplandeciente no me molesta de verdad y lo es que lo pone soft glam filter es que lo te lo está diciendo oye que tengo brillo es que están los dos intentando meterse en la misma caja pero si la tenéis fuera esperad se la dejo o sea que el concepto de lo que es y me he levantado eh vamos a ver se ve mirar la nariz sigue o sea nada más ponerme la primera capa y he visto el brillo pero no es purpurina ni nada de eso ni glitter no es nada es la base con luz mirar si yo me pongo a veces iluminador ahí y hace el mismo efecto lo veis mirar mirar todo eso como brilla mirar como brillo si os gusta veis recomendación de Bea si os gusta una base que os de esta jugosidad y este brillito miradlo es que hay que verlo esta de Catrice nueva novedad os lo va a dar y no mezcláis lo que es es una base mate meter pues lo que he comprado esto glow no no se mete esto ya está todo junto veis descubrimiento dime vale yo también vale a ver me he puesto esto y ya esto es un truño hay muchos colores no os lo recomiendo es que esto no es nada cuando te lo aplicas claro claro luego cuando se seca pues el veis como sube sube enseguida pero cuando hablas y todo pues se va mira la nariz es que me llama la atención haberme puesto una base que me deja la nariz como si me hubiera puesto iluminador veis los labios va subiendo pero no aguanta ya lo veis vale ahora lo que quiero hacer lo hacemos así veis ahora cojo la dejaré aquí a mano por si acaso lo que quiero hacer es que quiero probar no que decís un poquito voy a darme nada no voy a dar transición ahora para ver esta de moira un momento voy a ponerme mirar es preciosa vale me voy a poner que yo no suelo maquillarme así pero lo voy a hacer por 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 la prensa es por la prensa este este moladito es por la prensa que luego te queda la prensa y me lo voy a hacer como fuese un ahumado rapidito corre vea para que se vea la pigmentación sabéis que pasa que si cierro el ojo no me veo por las dioptrias claro dos dioptrias y media en cada ojo no veo ni el de la acera de enfrente no no es broma eh yo no veo pero bueno y ponerme las gafas tengo tengo pero no además están para regular eh hola que te ha pasado en el ojo pero bueno estamos viendo que es este color y lo estamos viendo ahora lo arreglaremos un poquito un poquito no mucho pero mirar la bestia de la pigmentación esto es lo que me gusta a mí sabéis que me gusta no tenerle miedo a la paleta eh trabajarla como yo quiero este gustazo es decir sé cómo eres sé cómo vas a pigmentar no me vas a fallar y esto es lo que me gusta a mí veis este ojo no lo quiero tan es que es que se pasa a tres pueblos voy a ver si puedo quitar que te estoy viendo si puedo con este este gordo todo el párpado bajarlo veis con esta veis a veces las brochas gordas sirven para esto veis le he bajado tono que es lo que yo quería vale y ahora voy a coger esta ya para lavar porque la potencia no puede quedarse por ahí sé que estás haciendo algo no estoy tranquilito y vamos a poner para yo que sé distinguir un poco eh estoy viendo esta para que lo veamos yo quiero verlo este blanco vale vamos esta esta rosita pero vamos a coger este y otro día ya lo haremos eh de otra manera pero yo quiero ver pues la pigmentación obvio vale a ver qué vas a hacer creo que duocroma rosa tengo un palpito voy a hacérmelo para que se vea para que lo veáis ahora me lo difuminaré porque quiero desde aquí estoy haciendo un chipirrao pero pero por eso por no hacer pruebas en que sabéis que yo no soy amante de hacer las pruebas en el brazo pues hago esto y luego me lo quito eh podéis ver el brillo como es que sabéis que me gusta que pues eso lo que siempre os digo que no que no sea eh purpurina que se pega porque Moira tiene eh de purpurina de esa que se pega tiene pero a mí no me gustan y digo Ruth también y esas no las voy a comprar porque no voy a limpiar todo esto un poco corre porque te ha pasado tres pueblos vuelvo a coger esta vuelve a coger blanco le pones por aquí para que se te queden los ojos iguales por lo menos hija hay visto el pelo de cómo lo tenía como lo tengo pues ala otra vez esto sí me lo corte más pero esto también me lo corte miraría dónde está por nada hola hola pelo vale veis este se ha quedado más suave porque claro he empezado con este y no sabía la potencia que tenía pero es que potencia tiene eh madre del amor hermoso lo estáis viendo eh y es que estoy utilizando pinceles para quitar quiero quitar veis con esto quitar vale y al difuminar se va quitando veis difuminar difuminar eso es la ley difuminar pero para que veáis para que veáis que he tenido que difuminar del brillo o sea y el color morado o sea flipante es que de verdad eh ya haré uno en condiciones porque ha sido quería de verdad tenía me apetecía un montón tocarla tocarla y saber realmente que es como las otras y efectivamente y si queréis tener alguna pues eso que me hace ilusión no me quiero gastar los 20 euros de maquillalia iros a 20 que tenéis por precio muchísimo más económico muchísimo más y ya está vale ahora lo que voy a hacer ponerme un poco lo voy a hacer voy a hacer por si llama alguien al timbre estoy esperando dos paquetes un poco de máscara de pestañas de clarins que la tenía ahí le he cogido la primera que he pillado no esa es la bank de benefit mirar si lo sé seguro porque no me yo no sé esta veis la bank van veis lo sabía por el cepillo digo esta es la bank de benefit mirar así es no sé qué pasa con estas máscaras alguna pues ya veis y hay una de technique que es más buena que esa igual que la de un euro que le compro al chico y estas valen un dineral y yo no no las quiero ni regaladas porque es que no me si me las pongo porque da pena tirarlas a ver que van en la revista lo hago pero yo ya no compro porque porque no porque es que no me gusta no me gusta vale hemos dejado eso ahí papeles papeles y ahora ese es que lo tengo que abrir mirar que le tengo ganitas y está como está tan cerrado ala ya este morado oscuro de essence me lo voy a poner por bajo para seguir un poquito la línea del maquillaje que largo pero oye me vais viendo pero tenéis que verme ver los anuncios que este mes pues a ver que hipócritas no somos aquí se gana algo de dinero un churro yo por lo yo pero hay otras que no pero yo y claro no he trabajado no he hecho nada imaginaos lo único que me puede salvar es que veáis el vídeo entero y los anuncios pero que vamos que tampoco pasa nada vamos a ver porque yo lo que gano aquí es para pues eso pues a las reyes y pero que oye que no pasa yo lo digo porque oye hay que echarle un poco de morro a la vida echarle morro a la vida si no estáis vendidas esto es pegajosito aquí hay que matificar pues vamos a matificar no voy a poner el corrector rosa de técnic lo vamos a probar hoy probando y abriendo productos nuevos si no os lo enseño lo guardo y que y se acabó pues no veis estoy probando bastante a ver si con esto tengo suficiente veis verdad que sí así eso vale cogemos líquido este esta también la lavo continuamente a ver si decís vea que con ese te pones más correctores pero es que la lavo que es que ya yo digo un día de estos se va a salir todo el pelo de lo que la lavo porque claro es verdad cambio de correctores no puedo mezclarlos pero bueno mira el gato por aquí abajo con la papelera estás en la papelera tira 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 están los plásticos de las cajas jugando quiere las los plásticos que ya te dan las cajas a ver esto rosa a ver yo muy entendida a ver yo me pongo mi corrector de pues corrector y este rosa se supone que es pre no pero es que me gusta como se me ha quedado no quiero ponerme otro me gusta el tono es de la misma vamos a ver eh ya os digo yo eh si os gusta este el canvas el bananas ahora está el rosa no tengáis miedo os va a gustar ya os lo digo yo es que y el canvas fue un pelotazo y ese también o sea que os va a gustar eh por composición y todo si si está muy bien eh me gusta no es pesadote no es me gusta vale ahora que hacemos de colorete lo que vamos a hacer y si cogemos raudas y veloces este quiero probar este no hay no he cogido contorno ni iluminador porque tengo yo cogido estas cositas pues bueno el de clareza vale voy a coger este de que viene en esta cajita vale y vamos a ver que tal es voy a coger esta brocha así biseladita pero porque como lo he visto pues creo que sigue pigmenta veis es que esto engaña o no no me he puesto sabéis que está pasando yo os lo digo veis donde pongo el ojo pongo la bala por la base que es pegajosa que no le he puesto polvo y se me ha quedado como pegajosa entendéis me la noto pegajosa bueno pues con este este me gusta porque como es muy firme puedo uuuu veis está muy bien este colorete eh oye no le desdice nada a ninguno eh a un momento colorete y como la base tiene es con glow parece que lleva iluminador lo veis no lo veis pero si parece que lleva iluminador hola Bea fantasía Bea tú y tus fantasías vale y ahora me voy a poner eh ya está esto ya está y lo que sí que me voy a poner de polvos los voy a estrenar para deciros que estos son muy baratos también si os gustan los de mirar este tienen para abrir y cerrar pim pam me gusta más el otro simplemente eh tiene pues eso ya lo sabéis lo habéis visto tiene la pegatina toda la tapa este no y tiene para abrir y cerrar que no puedo porque claro donde está el celo no lo sé a ver encontrarlo tiene de su aquel si no me pondré los otros no voy a estar una hora pues si no me pongo los otros es que no puedo y está aquí happy que quiere happy quiere toma 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 luego si ahora lo voy a recoger toma toma corre veis vale pues me pongo estos que no son para nada aqua a ver yo creía que era yo digo uy ya está ya se ha copiado de esto pero no se nota bajo ningún concepto vale huelen huelen a me ha recordado a la perfumería de alta gama huelen muy bien muy bien o sea no huele a vainilla no huele a no huele a las colonias que a mí me gusta de flores blancas y todo eso huele muy bien pero no son esos que mojan o sea que se te queda que va os lo digo os lo digo no si decís ay son vivo tiene los de siglam que pone aqua no porque los he probado y no pues mirad como llevo esto pues vamos a estrenar también esto de clareza que es colorete y pintalabios pues lo vamos a utilizar vas a dar mucho por saquito o poco a ver si me piden miedo no miedo miedo mami pero si pasas de miedo líticamente lo único que me piden es un premio lo único que hace es mami premio mami premio pues vamos a probar este veis este aunque sea rosita pues bueno cogemos un pincelito y pues nos lo ponemos no si tal chicas no pues por probar veis lo probamos hoy hoy si que se han hecho bien las cosas no con enseñar y guardar no pruébalo y di y estoy diciendo la verdad eh no estoy mintiendo de lo que estoy probando es un rosa apagado a ver no miente mirad como es es un rosa apagado de los que a mi mucha gracia no me hacen pero bueno para que lo veáis para que lo veáis así queda en los labios quedará mucho más bonito en el de colorete esto va a quedar precioso los labios no me gusta porque porque no no verdad que no es que yo no soy de estos tonos y se nota mucho pues eso que no vea no no es tu tono vea vea te has pasado ese tono no es el tuyo no si yo ya lo sé pues mira me voy a poner este este me encanta este es el número 30 un rival un rival de los mebelins estos me flipa bueno tengo todo todos lo voy a mezclar un poquito mirad esto es lo que siempre me salva no os habéis dado cuenta no os habéis dado cuenta siempre que digo voy a poner tiro a ese porque sé que me va a salvar si es que lo sé vale veis ha quedado como estaba ya el aceitito este que me he puesto azul que es vamos a ver hidratante no es nada más esto no os lo compréis esto es un churro que para que nada es no penséis que es los de no esto no la base estoy hablando y ahora me he puesto los polvos y me voy a sellar con el nuevo de technique tengo el otro si lo tengo que es azul pues pues lo pruebo yo a ver si se me queda la piel eh pegajosa o se me seca que yo quiero que es lo que me da este el de clarins los que tengo me dan eso se me asienta todo el maquillaje y noto culito bebé a ver este que a ver este mentira bebé a este el dip este a ver que hace a ver el primer este me ha gustado eh por el concepto el envase el concepto todo me ha gustado mucho el corrector me ha gustado el tono mmm de verdad que me ha gustado muchísimo el tono rosa porque neutraliza creo yo me ha gustado por eso los polvos me gustan el olor la aplicación son de vivo mmm de verdad me han gustado esto de labial no de colorete quedará muy mono pero de labial no después este colorete si es que no lo veis igual no me quiero poner más pero mmm pigmenta eh ya os digo yo que esto pigmenta mmm aquí tenéis el número y hay hay muchos eh muchos vale que más he utilizado pues esto que no y mmm mmm y yo creo que y si no me lo diréis y yo creo que ya está hay más cosas para probar que las voy a dejar aquí porque quiero utilizarlas y ahora lavaré la brocha para el próximo día quiero otra otra esto la paleta de moira mmm sin palabras no un 10 no un 20 como siempre una pigmentación eh como lo he trabajado como lo he rebajado una maravilla y esta base hablemos es eso luz brillo directamente ya me la mirame sigue mi nariz o sea es una una base que directamente la ponen y brillo ya está o sea no 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 así que me disgusta de momento me he puesto eso y mirad eso es un culito bebé eso lo igual me lo hace esto esto puede ser porque esto de técnica es muy bueno eh yo os lo diré porque quiero esperar claro durante el día y si no el próximo día os diré me lo tuve que quitar porque eso era pegamento mi cara o no de acuerdo pues nada ya habéis visto todas las novedades porque novedades de técnica hay eh yo lo cogí en un 3x2 eh hice dos pedidos diferentes porque en uno me salía al cogerlo de moira tenía que ajustar precios y me salió por lo mismo los dos las dos cajas y fueron dos cajas vale pues espero que os haya gustado las novedades de técnica porque es casi todo técnica vamos a ver y la base esta de patrís no me desagrada porque se ve una cara eso jugosona una cara no tan matificada no es tan mal no es tan mal a ver que a mi yo tiro otras cosas que quiero probar eh el próximo día sin falta esto porque quiero probarlo porque eh utilizo mucho lo de Clarins el serum con color a ver este que como suena la flauta bueno y después de todo esto todo esto aquí tengo todo esto para recoger muy bien vea después de todo esto todo esto este es eh de Technic el también es buenísimo eh de Technic el primer en gel os acordáis me encantó me encantó es gel es gel ya lo veis me encantó lo tengo aquí para usar para que lo sepáis que es Technic porque es que era eso que lo tenían Technic Catrin muchísimas marcas al 3x2 bueno hago una batida y me apetecía pues ala vale y bueno esperando que os haya gustado todo esto todas las novedades y nada y viendo a cuna que está haciendo de las suyas yo creo que ya hasta aquí muchísimas gracias a todos por verme como siempre suscribiros 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 dale like hasta que se rompa el dedo comentar 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 y como siempre os digo yo os diré compraros los relojes para regalar estas navidades no os vais a arrepentir la persona que los reciba bueno va a flipar y mirar y mirar que belleza y todo lo que hace es todas las actividades y todo lo que os puede ayudar yo ya os lo digo lo primero que tengo eh el control de el corazón por si me sube o me bajan las pulsaciones si me sube mucho el caballito malo relájate entendéis siempre lo tengo controlado pero ya sabéis que tiene multitud de funciones este tiene aquí al lado un botón veis y con el botón vais cambiando veis con este botón pam pam cambiáis veis este tiene botón también tiene esto de que ahora se va solo este es una maravilla os lo pondré porque yo a ver mi favorito porque por la elegancia por imaginaros es precioso es muy bonito no se puede negar no es precioso y sus funciones ya para que yo pues lo tengo que decir vamos a ver si no nos lo diría ya lo sabéis en fin hasta la próxima y recordad ser felices cada segundo de vuestras vidas chao 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 chao